pequeñas, ¿no?, en donde, si bien no son familiares, porque el árbol genealógico son poca población, es mucho más frecuente que tengan dentro de ese público, dentro de esa población, el riesgo, ¿no?, pero como tal no lo hacemos en población abierta porque es como, nos haremos estudio genético de todo lo que existiera, ¿no?, hacemos más bien, ya después de que se detecta un caso, se estudia a la familia, ¿no?, para ofrecerles la información, ¿no?, que la información es el poder que ustedes tienen para tomar decisiones, ¿no?, y sobre todo darles la tranquilidad, ¿no?, porque muchos pacientes tienen hermanos, ¿no?, y los hermanos al ver a su hermanito así dicen, oye, yo voy a tener hijos así, ¿no?, entonces, si de repente el asesoramiento político es bien importante. Abogándonos nada más un poquito al comentario de Toño, él es novio de Zaira, él, en apariencia, es una persona completamente sana, sana, en ese sentido, Zaira ya los comprobadores de aquí en el brochero, ya lo tiene desarrollado. Me imagino que la pregunta de él va enfocada en que quieren formalizar su relación y si pueden tener hijos los tendrían sanos o qué probabilidad de riesgo habría en que salgan con la mutación. Ok, esa es una muy buena pregunta, creo que, no sé si ustedes tratamientos, ¿no?, que la doctora se lo iba a tratar como hasta muy importante porque, ¿qué pasa?, ¿no?, hasta nosotros como pediatra decimos, ay, ¿no?, que me pregunten eso, ¿no?, desgraciadamente antes los pacientes morían antes de tener inquietud reproductiva, ¿no?, ahora ya no, ¿no?, entonces vamos a hablar un poquito en la parte de la terapia de eso, pero voy a pausar la pregunta, ¿no?, porque también es bien importante una paciente que tiene terapia, ¿no?, el embarazo, el embarazo, ¿no?, entonces ahorita vamos a contestar esa pregunta, pero de entrada, de enfermos, portadores, pero de entrada, de enfermos, para ser tus portadores, hijos portadores, la cuestión aquí es la parte reproductiva de la terapia con el embarazo. Gracias. 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 Respecto al medicamento biosimilar, que ya sabemos que hace mucho de los pacientes, ¿cómo podemos evitar que el médico se le ponga al paciente? Ahorita en el tratamiento. Ahorita en el tratamiento se puede. Ahorita en el tratamiento se puede. ¿Algo más sobre la enfermedad? Ahorita en el tratamiento. A mí se lo explicaron. ¿Qué va a ser de 10? ¿Qué va a ser de 10? Esto no es completo. ¿A qué se refiere? ¿Qué va a ser qué? Que no va a ser de 10. Pero… Hijo, eso es bien que nunca te olvidaré. Digo, pues ustedes como pacientes tienen el derecho a recibir la información, ¿no? Aquí la respuesta es un poco igual que lo de alguien, ¿no? Como médicos, hay cierta parte que si su pequeño tiene una mutación descrita, ¿no? Como que va a progresar neurológico, ¿no? ¿Cómo vamos a saberlo? Con estudios, ¿no? Vamos a hacerle estudios, ver si tiene atención neurológica, y que de eso establecemos desde el punto de vista cognitivo cómo va a ir, ¿no? Nosotros le podemos decir que incluso nuestros pacientes con enfermedad neuropática en el punto de vista cognitivo 3, cognitivamente están bien, ¿no? Porque depende del tipo de mutación que tenga y que tiene atención neurológica, ¿no? El decir no va a ser de 10, usted igual no va a ser de 10 porque no le gusta estudiar, ¿no? O sea, es un variable de cada paciente, pero sí depende mucho del estímulo, ¿no? La parte cognitiva es mucho del estímulo, mucho intervalos a la ansiedad, integrar las actividades, y si notamos algún retraso, trabajar sobre ese retraso. ¿No? Nosotros lo que hacemos es que tenemos una clínica de neurológica en donde hacemos pruebas cognitivas, en donde vemos cómo está en el área de comunicación, lenguaje, motor, ¿no? Y si encontramos algún retraso, se trabaja con eso. Si es posible. Es trabajar. Trabajar también ahí depende de cada vez del enfermero, ¿no? Nosotros como médicos estamos obligados si intentamos alguna alteración, decirles, tu hijo está presentando esto, ¿no? En algunos pacientes, de esto, de esto, de esto, ¿no? Vamos a ver. El problema es que tenga un retraso, de alimentar como más o menos un medio interno, que no iba a trabajar de la misma manera quinta. Pero, más me vas a sentir, ¿no? Ver el impacto es todo esto. Lo que él me dijo, no lo comprendí. Bueno... Aquí la respuesta sería como, ¿por qué? No, pero ¿por qué? ¿Tiene la función neurológica o no tiene la función neurológica? Y si me dices eso, ¿es de acuerdo a qué? Aquí se pasó ahí. Entonces, lo más profesional es hacerlo de manera objetiva, ¿no? Hacerle pruebas para determinar si tiene algún retraso y que podamos hacer sobre trabajar con esos retrasos objetivos. Ya está.